Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Hay problemas en el matrimonio de la bella actriz Demet Ozdemir. El mal de ojo de la pareja que está locamente enamorada. Según la información recibida, Demet Ozdemir y Oguzanko que están considerando separarse. Aquí el detalle de nuestra noticia. Se fue de la casa. Una gran crisis en el matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzanko. La noticia de la separación de la famosa actriz Demet Ozdemir y Oguzanko cayó en la agenda de la revista como último momento. Hubo una gran crisis en el matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzanko. Ozdemir, que tuvo una pelea con su esposa, salió de la casa hace unos días. Aquí están todos los detalles del evento. Estalló una crisis en el matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzanko, se fue de la casa. El backstage de la revista habla de este evento. Nubarrones se ciernen sobre el matrimonio de Demet Ozdemir y Oguzanko, la famosa pareja del mundo de las revistas, que se casó con una boda magnífica el pasado mes de agosto. Según las noticias, celebrando su nueva era el 26 de febrero, Demet Ozdemir inició una campaña a beneficio de Nidsmap por su cumpleaños y recolectó una gran cantidad de donaciones. Amigos cercanos organizaron una pequeña celebración para la bella actriz, quien no quiso tener una fiesta de cumpleaños debido al desastre del terremoto. Según lo que escuché en esta pequeña celebración celebrada en la casa de sus amigos, Oguzanko se comportó de una manera que molestaría a su esposa. Demet Ozdemir fue a la casa de su amigo cercano Saadet Zsrknt en lugar de regresar a casa con su esposo. Oguzanko, que sintió remordimiento tras estar separados unos días, acudió al plató de su mujer con una flor en la mano y se disculpó, y Ozdemir, conmovido por este gesto, volvió a su casa. Sin embargo, la pareja volvió a pelear después de unos días de felicidad. No pude averiguar el motivo de la discusión entre la pareja, pero está entre las informaciones que Demet Ozdemir salió de la casa después de esta última discusión. Espero que esta discusión de la pareja de ensueño, que sus fans aman y se atribuyen, sea la última y le den otra oportunidad a su matrimonio. Deseamos a Demet Ozdemir y Oguzanko un matrimonio feliz, esperamos que sea cual sea el problema, se solucione lo antes posible. ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.